hola mis amores espero que se encuentren súper bien hay un buen derruido yo ya estoy calentando por ahí salsas y de este lado está todo eso que hay que sacar les voy a darles los buenos días mostrándoles cómo empiezo a armar todo este show todavía no estoy dando servicio son las 7 24 empezamos a las 8 pero como llegué más temprano pues está chido me acaban de pedir una orden de verde o salchiraquiles verdes con un huevo estrellado bien cocido y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Así es esto. Así es esto. Hay que andar apurada. Y se supone que todavía no abro. Son 7.41. A esta hora vendría yo llegando. A esta hora vengo llegando y empiezo a prender salsa y todo para que a las 8 ya esté listo. Pero bueno, llegué más temprano. No crean que estoy sobre la comida. Ya estoy, miren, todavía hay un espacio acá, grande. Pero bueno, yo empiezo así. El pollo, por ejemplo, lo caliento en el micro. Y así va calientito y encima de... la salsa está caliente, luego sigue el peso manchego y luego el pollo. Y ayuda a derretirlo mal. Dar una vieja. Una ropa, una verde. Pero le lleva uno a uno. Y ahora, os voy... numerous. En este lado vamos a empaquetar. Y ya está listo, voy a entregar rápido el verde, voy a entregar rápido el verde porque este es aquí en los locales, muy corrido, ya voy entrando, se siguen calentando ya, ahora sí ya le puedo apagar a los frijoles, oigan la cámara está a menos sucia, espérenme tantito. Ahí está, bueno, a ver, más o menos. Ya le pago a los frijoles la salsa verde, se sigue calentando un poquito más, la roja ya está, ahora empiezo a recoger por aquí y me estoy dando cuenta que me hace falta picar, más cebolla, cortar más cebolla. Rellenar el bote de crema, vamos a tapar el queso, el queso que uso es manchego, siento que queda más rico con las salsas, con las salsas queda más rico, como que se hace obviamente según después, ¿no? Pero bueno, perdón por el, así, ya sé que les ando mareando, recuerden que ya no soy tan experta en esto de los videos, pero bueno, quise, quise hacerles este, espero que les guste, realmente ahorita, los últimos videos que les había compartido, como vieron, fueron igual de chilaquilosos, y siento que se iban a hacer como que muy repetitivos, pero espero que les guste un poquito, un poquito de lo que pasó en mi mañana, aquí en Chilaquilosos. Miren, compré esos, eh, papel picado, están súper bonitos, y no están chiquitos, o sea, sí son, o sea, sí son, vean mi mano, sí están de buen tamaño, hice todo, así, empezamos de acá, acá, acá otra vez, y me gusta como se ve, pero bueno, voy a empezar a recoger y me gusta, acá otra vez, y me gusta, acá otra vez, y me gusta, acá otra vez, vamos a empezar a recoger listo, 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 8, 12, le vamos a ir. Estos son de un cliente, estos son de otro cliente y de hecho ahí están estacionados pero como que están tomando una llamada, entonces bueno, hubo otro rollo, otro así de rápido, rápido, prepárate, dos órdenes diferentes y estos son los bañalos, los amores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.